No ha montado todavía, ahora lo va a hacer. Preparados. Ahora sí, se van. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Está quedando en el último lugar, Sonquitao. A la parte de afuera, Negri está tratando de dominar al centro del grupo Everyday Capi. Adelanta y pasa al frente a 250 metros de la salida Everyday Capi. Tiene ventaja de medio cuerpo. Adentro Pipapou. Está colocado en el segundo lugar a medio cuerpo, Estamento. Muy cerca hoy, corre tercero a medio en el cuarto, Rafita. Dos en el quinto, Negri. A medio en el sexto lugar, está colocado Rafiku. En los 850, sigue la lucha. Everyday Capi cabeza, Pipapou ataca entre los dos. Rafita se está metiendo de lleno a la lucha. A un cuerpo en el cuarto, Estamento. A un cuerpo en el quinto, Rafiku. En el sexto, a dos. Viene adelantando bien. A la parte de afuera, la bella Gina. En los 550, sigue la pelea. Pipapou adentro. Al centro, Rafita. Y a la parte de afuera, Everyday Capi. Rafita y Everyday Capi en lucha en los 400 metros. Everyday Capi domina por el pescuezo. Rafita al segundo, a medio. Pipapou al tercero. A dos en el cuarto. Adelanta a la parte de afuera, ahora Flamante. Entrando a la recta final, Flamante trae buen paso. Al frente, Rafita a 200 metros. Flamante ataca, iguala. En los 175, Flamante pasa al frente. Más afuera, Rafiku pasa al segundo. A centro de pista, avanza la bella Gina. Al frente, está en los finales. Flamante, la bella Gina. Viene con fuerza, Flamante. Se defiende. Llegan parejos a la meta. Adentro, Flamante. La bella Gina. Fuera entre los dos, el ganador de esta quinta. Flamante. 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 Flamante.